Estuvimos en la empresa ROTRA, una empresa dedicada a la fabricación de productos para el área de la seguridad industrial, donde por supuesto son de la más alta calidad, fabricados nacionalmente, y lo más importante es que cuentan con un stock permanente para cubrir ágilmente las necesidades de todos sus clientes. Nos encontramos en ROTRA, fabricantes de ropa de trabajo y seguridad industrial. Vamos a hablar con su socio gerente, el señor Hernán Arangüena. Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a ROTRA. Gracias, gracias por atendernos, por abrirnos las puertas. Otra de las pymes argentinas de segunda generación, porque esto comenzó con tu padre. Sí, sí, comenzó con mi papá hace más de 30 años que él está en el rubro, fabricando ropa de trabajo, y bueno, yo hace 10 años que me uní con él, el proyecto él para continuar, él todavía está, pero bueno, en este momento no está en la planta, y bueno, siguiendo el rubro que él eligió. Claro, siguiendo con la experiencia, ¿no? Sí, sí. Que justamente él impuso aquí. Cuando él comenzó, Hernán, la ropa de trabajo hace 30 años no era la misma que la de hoy, ni se necesitaba lo mismo, ¿no? No, 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 en ese momento no era tan obligatorio como ahora, hoy en día ya hay más normas, más leyes que rigen distintas cosas que necesitan los operarios, muchos elementos de seguridad se incorporaron. Claro. Y bueno, nosotros al principio también solo nos dedicamos a la fabricación de ropa de trabajo, y después, bueno, las normas fueron cambiando, se fue homologando distintos productos, muchas cosas para la protección del operario, bueno, uno también se va llornando a las nuevas cosas, las necesidades, y ahí es que estamos. Exactamente, muchas empresas hoy están debidamente habilitadas, ¿no? Cuando hablamos de seguridad industrial, y lo que necesita es la integridad de empresas como Rota, como Rota, que brinden absolutamente todo. Sí, sí, nosotros les brindamos desde lo que es la ropa, que es el fuerte maestro, digamos, somos un fabricante, tenemos una alta gama de distribuidores por todo el país, y después le anexamos todos los elementos de seguridad, guantes, cascos, botines, hoy en día hay normas, tienen que estar muchas cosas certificadas por normas IRAN, y los productos que nosotros distribuimos son certificados, eso al cliente le da una tranquilidad también, porque es lo que hoy en día que se exige. Es el sello de seguridad, ¿no? Es el sello de seguridad, exactamente. Cuando hablamos de indumentaria, ¿qué es lo que fabrican específicamente? Nosotros hacemos todo lo que necesita la industria, desde pantalones, camisas, distintos tipos de pantalones, cargo, un bachas de campo, remeras, chombas, después toda la indumentaria de frío, desde buzos polares, buzos de frisa, camperas para abrigo, calzado, bueno, hay varios productos. También la indumentaria que tiene que ver con todo lo que es la parte de fuego, ¿no? Sí, sí, ropa inífuga. Hoy en día no tenemos mucho de eso porque no hay un producto nacional fuerte en eso, no hay desarrollo. Lo que hay es importado, y bueno, cuesta conseguirlo un poco, entonces sabemos que si Grafa está tratando de desarrollar la tela y todo, estamos en contacto con nuestro principal proveedor. Claro. Y bueno. ¿Hoy no se fabrica la tela aquí en Argentina? No, no, lamentablemente no. Lo que hay es retardante de llamas, en ese caso, que no es lo mismo que la ropa inífuga. Eso difiere un poquito, sería una explicación más técnica. Claro, no, exactamente. Y que ustedes no es lo que manejan diariamente, ¿no? No, no, no. Sino que es la otra parte. Lo que sería lo ideal sería la ropa inífuga, la que más felicita, sobre todo la parte petrolera, las grandes petroleras de ropa tienen que ser completamente inífuga. Claro, exactamente. Hoy las empresas sabemos que están muy adaptadas a todo lo que son los requerimientos. ¿Cómo ha impactado en ustedes en cuanto al crecimiento, a todo lo que tienen que ofrecer, Hernán? Sí, impactó bastante. Hoy en día requiere mucho, mucho más que antes. Hay más continuidad con el cliente. Antes era solo la ropa, que eran dos entregas anuales. Entonces era como una relación más fría, digamos. No hay cliente con nosotros, porque eran dos llamados al año, se le entregaba la ropa y después uno perdía el contacto hasta el próximo semestre. Hoy en día, con los elementos secundarios, ya el contacto y la venta y todo es constante, porque lo que es guantes y protecciones oculares y de la cara respiratoria, eso le da mucha continuidad al cliente, más contacto, hay otro tipo de fluidez. Y se necesita mucho más frecuentemente, ¿no? Este tipo de material. Sí, sí, es constante, sí, eso es constante. Le da una continuidad al negocio, incluso mucho mejor, ¿no? ¿Rotra es reconocida a nivel nacional? Sí, 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 tenemos distribuidores por todo el país, tenemos en La Pampa, en Neuquén, en Santa Cruz, en Mendoza, hay en varios lugares. Es decir, que trabajan a nivel nacional. Sí, 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 enviamos. ¿La idea es exportar en algún momento, Hernán? Está ahí en los planes, por el momento no, al corto plazo no. Sí, 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 al corto plazo no, lo que sí tenemos proyectos para el año que viene, por ahí agrandar nuevamente el galpón. Ajá. Más estilo zapatilla, un poquito más moderna, cambiar un poquito el estilo de la ropa clásica de trabajo, ¿no? Claro. El gran crecimiento, ¿no? De muchas empresas que necesitaron de los servicios de ustedes. ¿Pudieron adaptarse en ese momento donde había que hacer una inversión tal vez muy importante? Sí, 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 por suerte pudimos, ahí en 2003 fue como el despegue, ¿no? Sí. Y ya para, nos llevó un tiempito porque había que acomodarse, la verdad que en esa época fue bastante difícil de pasar lo anterior. Sí, tal cual. Pero bueno, ahí arrancamos y sí, hubo, había mucha demanda, había que hacer mucha inversión también. Sí. Pero por suerte sí, pudimos salir y bueno. El país ayudó, la industria creció mucho. Claro, tal cual. Había mucha demanda y bueno, uno, si hay demanda y trabajo, por menos. Uno se puede adaptar. Sobre todo hubo mucho crecimiento en todo lo que fueron las fuentes de trabajo, ¿no? Sí. Que es el empleado el que necesita este tipo de industria. Sí, 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 sí. Las industrias ahí tomaron mucha gente y bueno, eso nos ayuda, ¿no? A crecer y a estar actualizados con las cosas que van necesitando. Siempre salen cosas nuevas, en los que se murió industrial y bueno, estar ahí al pie del camión porque lo que necesitan uno lo tiene que tener para dárselo. Hernán, están orientados a todos los rubros de empresas porque cada uno necesita una indumentaria en particular. Sí, sí, nosotros atendemos todo tipo de clientes. Tenemos el transporte, logísticas, metalurgas, frigoríficos y cada uno sí lleva su tipo de ropa. El frigorífico, mucha ropa de abrigo, todo en color blanco. Llevan un calzado especial, parir los carburos y después todo lo que transporta normalmente le dan una ropa un poquito mejor, ¿no? Claro. El transportista, el camionero que llega a la fábrica es la cara de la empresa. Entonces tenemos clientes grandes de transporte que le dan un jean, por ahí ahora se incorpora el jean a la línea de ropa de trabajo porque antenó. Sí, es una tela muy noble el jean, ¿no? Sí, 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 porque duradera. Duradera, sí, aparte cómoda y la gente está muy acostumbrada al jean. Cada día todos usamos jean. Tal cual. Así que, y le dan una camisa a Oxford, una camisa de mejor tela. Sí. Otros rubros le dan opción para las oficinas. También tenemos una línea así de un pantalón y una camisa de vestir con una corbata. Ajá. Bueno, todas las cosas se van incorporando de acuerdo a la demanda que uno va teniendo. Y ustedes, por ejemplo, ¿hacen algún diseño determinado cuando la empresa lo pide? Sí, sí, sí. Tenemos un área ahí que desarrolla tipo de telas, no, pero sí la prenda terminada con detalles. El diseño. El diseño, algunos piden con un ribete en especial, le hacemos los logos bordados, el cuello de algún color. Hemos hecho para alguna gente, cuando vino la primera vez el Dakar acá, para todo el transporte que hacían la gente de logística, le hemos hecho una remera, bueno, varios logos y muy que los identificaba a ellos, ¿no? Es decir que se adaptan a la necesidad del cliente. Sí, sí, sí. Nosotros los vamos a visitar, llevamos muestras ya de varios trabajos que tenemos y ellos, bueno, en base a eso, además, los escuchamos a ver la demanda, la idea que tienen ellos, ahí, bueno, siempre logramos sacar un producto que se queden contentos. Claro, exactamente. Que en definitiva es un trabajo en equipo, ¿no? Entre lo que el cliente quiere y ustedes lo que pueden hacer. Sí, vamos, los escuchamos, vemos a ver qué quieren hacer, cuál es la idea que tienen y bueno, siempre hasta ahora venimos teniendo éxito con ellos. Hernán, con respecto a la remodelación en la parte de edilicia, me decías en un momento que pensaban agrandar. Sí. ¿Qué es lo que piensan hacer específicamente? Nosotros hace acá tres años que estábamos, antes estábamos acá en la esquina, hoy en día eso quedó todo como la parte de producción. Sí. Después acá hicimos depósito en lo que es el salón de ventas y el local, ¿no? De venta al público. Y después arriba ya está todo preparado para hacer otro piso más y bueno, ya agrandar al doble lo que es la parte de depósito y producción. Sí. A ver si para el año que viene... Puede estar listo. Puede estar listo, vamos a ver. Y la idea es diversificar, agregar más productos todavía. Sí, para el año que viene sí, agregar una línea más sport de ropa. Ajá. Y la ejecución del próximo proyecto. ¿No? Muy bien. Muy bien. Estuvimos en Rotra, ropa de trabajo y seguridad industrial. Hernán, gracias por habernos recibido, por estar aquí. No, gracias a ustedes por venir. Gracias. Una de las pymes argentinas que siguen apostando al crecimiento y al desarrollo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.